Hola, salió de la montaña, ¿sabéis lo primero que hizo el ratón? Sí, pregunto. Antes subió por encima de la montaña, a la cima, una montaña muy, 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 muy grande. Y aquí arriba, chicos, ¿sabéis una cosa? ¿Cómo de grande, cómo de grande? Y el ratón le preguntó al sol. ¿Qué es el sol? ¿Es usted el más poderoso del mundo? ¿Qué nos hace sudar este calor que pasamos en verano? ¿Qué tenemos que ir a la playa, a la piscina? ¡Qué calor! ¿Sabéis qué le contestó el sol? Que levante la mano quien piense que sí, que dijo que sí. ¿Quieres ser más poderoso el sol? ¿Quién cree que es el ser más poderoso? Que levante la mano. ¿Quién crea que no? Que levante la mano. ¿Qué le contestó el sol? Pues habéis acertado, el sol era poderoso del mundo, ¿qué más? Porque la nube que está pasando. Muy bien, como ahora mismo, mirad. La nube está ahí, está ahí, está ahí. ¿Y qué pasó? Pues que el ratón fue preguntada, ¿no ves? Y le dijo... ¿Qué es el ser más poderoso del sol? Y de repente se desencarnó la mayor tormenta que se pudo recordar por aquellas tierras de Segovia. Unos rayos, truenos, relámpagos. Toda la llanura llena de lluvia. Lluvia poderosa como el tren y la rampa. Que levante la mano quien crea que la lluvia, el trueno de la rampa, ahora es más poderoso. Que levante la mano quien crea que no. ¿Habéis acertado? ¿Habéis dicho que no? ¿Hay algo más poderoso? ¿Hay alguien por aquí que se sube el cuento? Espérate, espérate. ¿Hay alguno que se sube el cuento? A ver. ¿Qué creéis que puede llevarse las nubes para que vuelva el sol? El viento, como ha dicho. Ya muy poderoso. ¿Ya? ¿Dónde estáis? ¿Entendéis la misa? ¿Cómo se mueve? ¿De guerra? Va a preguntar al viento. Señor, viento, ¿es usted ser más poderoso que se sube la pierna? No. Nada, no lo conteste. A ver quién averigua. ¿Quién le puede al viento? ¿Quién lo sabe? Espérate, espérate, viejo. Diego, se sabe el cuento. Diego, ¿hay alguien que no se sube el cuento? ¿Quién puede parar al viento? Mirad, lo están diciendo por aquí. ¿Algún peque que lo diga? ¿Quién puede parar al viento? ¿Cómo suena el viento? ¿Quién puede parar al viento? ¿Quién lo sabe? El sol. Sol, más o menos. ¿Quién para el viento? ¿Dónde vivía el ratón? En la casa, en el muro. En un muro. ¿Y cómo es donde ese muro? ¿Qué había de otro lado de esa guía? Una. Está grabando. La montaña paraba el viento. El viento, que había sido arrastrado, arrastrado, llegó a la montaña y lo paró en la montaña. Y el ratón volvió a su casa y dijo, pero bueno, vuelvo a mi casa. ¿Cómo es posible? Había preguntado al sol. El sol le tapaba la nube. La nube lo llevaba al viento y el viento devolvió a la montaña. Pero bueno. Y llegó a la montaña y lo paró. Señora. ¿Quién es el ser más poderoso que existe en el mundo? Porque el sol ni las nubes ni el viento ni la lluvia dentro del rato. ¿Quién es? ¿Quién cree? ¿Alguien lo sabe? Diego lo sabe. ¿Alguien más lo sabe? La mentalidad es poderosa, pero no era la más poderosa. ¿Quién lo sabe? Abril. Abril. ¿Quién era el ser más poderosa que existe en el mundo? El sol no era. La nube no era. El viento no era. La montaña no era. ¿Quién era el ser más poderoso? La lluvia tampoco. No, hombre. Diego lo sabe porque... La estructura. Pero alguien que no lo sepa... No, hombre. Más pequeñito. Pequenito como vosotros. El ratón. El ratón. El ratón era el ser más poderoso. ¿Quién sabe por qué? Que ya se ha quitado. Que día tras día, compañero. Él fabricaba por qué era su casa en el interior de la montaña. Y la montaña se lo reconoció. Señor ratón. No posee el ser más pequeño como todos vosotros. Dejáis de ser poderosos. El ratón como vosotros no era. Día tras día, con su imaginación, con su poder. Un aplauso para todos los pequeños que grabaron en el medio. ¡Gracias! 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 Perdón ¡Arriba! 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.